El Comité Político del PLD realiza su primera reunión del año con un punto único sobre la mesa, el cual es la arrolladora victoria del PRM en la mayoría de los municipios del país. Desde ya algunos miembros del Comité Político del PLD entienden que se hace urgente la posibilidad de una alianza presidencial para lograr derrotar en mayo al oficialista PRM en primera vuelta. Hay que ver qué puede estar pensando la población y cómo reencantar, que yo pienso que es el principal desafío del Partido de la Liberación Dominicana, cómo reencantar a una población que no fue a votar en el 20, que votaba por el PLD y que tampoco fue a votar en esta oportunidad. Indudablemente que tenemos que fortalecer la alianza, nosotros tenemos un compromiso nacional, hay que dejar el pasado atrás, tenemos que reencontrarnos como hermanos que somos y enfrentar el desafío de un gobierno que no tiene escrúpulos para gastar el dinero del Estado en las elecciones. Con relación a la gran abstención de votos en las municipales, los pledeístas consideran que la misma se debió, supuestamente, a la compra masiva de cédulas por parte del gobierno. Cuenta que la abstención fue de más de un 53%, o sea, gente que se quedó en su casa, que no quiso salir a votar porque no se sintió motivada, no solo por los partidos de oposición, sino también por el propio gobierno. Si logramos que le devuelvan la cédula que compró el gobierno de 600.000 ciudadanos dominicanos, que es lo que dispara la abstención, con eso nada más ganamos las elecciones. Más de 600.000 cédulas fueron retenidas. Primero se la compraron y a otros se la retuvieron con el ofrecimiento de que le iban a conceder pensiones solidarias. Entonces, si nosotros logramos que a esos ciudadanos le devuelvan las 600.000 cédulas, ganamos las elecciones. Esta reunión del Comité Político la encabeza el exmandatario y presidente del PLD, Danilo Medina, en compañía del candidato presidencial de esa organización, Abel Martínez, así como otros 39 de 45.